Ay, duende del sur Mi cabeza vuela con vos Sintiéndote al pasar Dejándome llevar Crece en mi interior Hacia un lugar mejor Ay, duende del sur Caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle yo te vi Que un día yo me enamoré De ti Que un día yo me enamoré De ti Qué suerte que te cruzara por mi camino Señale encuentros caprichos del destino Olvidando lo demás Aprendiendo a caminar Aprendiendo a caminar Crece en mi interior Hacia un lugar mejor Ay, duende del sur Caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle Caminando por la calle yo te vi Caminando por la calle Que un día yo me enamoré De ti Caminando por la calle yo te vi Camino por la calle yo te vi